Hace unos días se firmó el acta de inicio de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Hay ciertos puntos relevantes con respecto a este gran momento de la historia de la infraestructura para Colombia y para Bogotá. Primero, esta firma del acta de inicio no significa que va a empezar la construcción en sí del metro de Bogotá. Esto quiere decir que se continúan con los estudios necesarios para poder empezar también a hacer los diseños. Este tiempo toma alrededor de 27 meses. Hasta dentro de ese tiempo vamos a empezar a ver la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Esta primera línea del metro ha sido muy cuestionada, ya que se han hecho varios hallazgos que implican ciertas irregularidades. Por ejemplo, la falta de estudios de suelos y de geotecnia en el momento de adjudicar la licitación. Esto implica que el concesionario chino que ganó la adjudicación no tenía los elementos para poder hacer una oferta que se acercara a unos costos reales. Esto quiere decir y puede implicar enormes sobrecostos. Otro punto fundamental es que el diseño hasta ahora de las estaciones que ha transmitido la empresa Metro de Bogotá no tienen en cuenta el entorno urbano y la ciudad construida. Esto vale la pena resaltar que un proyecto de infraestructura atraviesa un territorio, atraviesa unos barrios habitados y sobre todo atraviesa un tejido social que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Otro de los puntos fundamentales es el traslado de redes. Se ha empezado un traslado de redes anticipado sin tener en cuenta y sin tener aún los diseños. Esto puede implicar algunos cambios en el momento en el que los diseños estén listos y los sobrecostos pueden llegar hasta el 10%. Es también importante resaltar que no sabemos aún el impacto de la calidad del aire. Bogotá va a hacer un experimento en cuanto a que encima de un sistema de buses que no funcionan sino con diésel y a gas, es decir, no son buses eléctricos sino son buses contaminantes, va a haber por encima un viaducto con el metro elevado, lo que puede ocasionar un túnel de contaminación y afectar la calidad del aire principalmente de los habitantes de las localidades de Teusaquillo y de Chapinero, lo que es un punto muy alarmante. Finalmente, es muy importante resaltar que esta primera línea del metro implica el traslado de la subestación eléctrica de la calle primera con Caracas para que pueda pasar por ahí la primera línea del metro. Sin embargo, esta reubicación afectaría el hospital Santa Clara y debemos ser muy cuidadosos porque esta zona por donde pasa el metro elevado es una zona de interés cultural en el que hay bienes patrimoniales y aún no nos responden cómo se manejará la posible afectación de estas zonas. Así que tenemos que seguir alertas frente a esta primera línea del metro y seguir detallando estas irregularidades para que se pueda corregir el paso lo más pronto posible.